El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados que tenemos de una investigación en curso sobre el análisis y cuantificación de representaciones sociales sobre un tema, usando como fuente de datos los comentarios hechos en noticias de diarios de circulación nacional. Elegimos abordar las representaciones de COVID-19 y para conseguir y trabajar los datos, usamos distintas técnicas computacionales o de Big Data, como el web scrapping y el procesamiento del lenguaje natural. Si bien limitamos el tema de trabajo a las representaciones de COVID-19, nuestro objetivo principal es mostrar un abordaje metodológico de las representaciones que hoy en día no está tan generalizado y difundido en las ciencias sociales. Bueno, ¿qué son las representaciones? Discursos que están generalizados y compartidos entre los individuos de un grupo. Son básicamente construcciones mentales que tenemos acerca de los elementos que hay en nuestra vida cotidiana y básicamente otra forma de decirlo es que son imágenes que nos, o bueno, sí, las imágenes que se nos remiten cuando pensamos en distintos objetos y conceptos. Cumplen básicamente un rol simbólico. Es importante resaltar que siempre están cruzadas por las especificidades y las relaciones que hay en cada grupo social, ya que se basan en los sistemas de valores, las ideas y las prácticas que comparte cada grupo. No necesariamente estas representaciones siguen una estructura lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser fragmentos de ideas inconexos y que no tienen una vinculación coherente con el objeto al que nos remiten. Por ejemplo, como vamos a ver un poco más adelante, no todas las representaciones que encontramos sobre COVID están vinculadas a cuestiones de salud pública o epidemiológica. Bueno, como ya dije, es un tema que estuvo bastante abordado y trabajado en las ciencias sociales. El primero en hacerlo fue Moscovici, bueno, en hacer un análisis así sistemático de este concepto fue Moscovici, que hizo un estudio acerca de la divulgación y concepción que tenía la sociedad francesa sobre el psicoanálisis. Bueno, a pesar de estar tan trabajadas, generalmente fueron abordadas siempre desde tres técnicas. Tanto en lo cual y en lo cuanti se usó la entrevista en formato de entrevista en profundidad o de encuesta, pero siempre en una situación de entrevista donde tenemos un investigador o un encuestador que le hace preguntas a un sujeto investigado o entrevistado y otra forma de abordarlo también es el análisis manual de discurso. Por ejemplo, en la investigación que decíamos de Moscovici se usan las tres técnicas. Primero se hizo un periodo de encuestas, luego entrevistas en profundidad a un grupo más reducido sobre las representaciones que tenían de psicoanálisis los individuos. Y finalmente hace un análisis del discurso sobre el psicoanálisis en la prensa francesa, o sea, analiza manualmente el discurso periodístico. Bueno, hubieron algunas aproximaciones con técnicas computacionales a este tipo de representaciones desde el campo del análisis político, sobre todo observando cómo se difunden las imágenes, representaciones o una agenda en redes sociales, como por ejemplo en Twitter. Lo que aún no está tan generalizado y trabajado es un abordaje a partir de fuentes que no sean redes sociales y donde se ve como un discurso espontáneo. Bueno, planteamos el discurso espontáneo en contraposición a la situación de entrevista porque encontramos que, bueno, en esta última que generalmente se da en las metodologías más tradicionales que vimos como la encuesta o la entrevista en profundidad, que es que, bueno, siempre hay un discurso sometido a una relación entre dos individuos, donde hay uno que está obligando al otro a hacer un trabajo retrospectivo y reflexivo, donde se ponen en juego varias cosas. Entre ellas hay problemas de memoria o sesgos, o sea, problemas de recordar cosas, y por el otro lado, sesgos que pueden haber en la memoria y que influyen en lo que dice el individuo y expresa. Y por el otro lado, ahí está también el problema de la reactividad que tiene la presencia del investigador. Puede darse que un sujeto, o bueno, que el entrevistado en cuestión, busque adaptarse a las respuestas que sabe que el entrevistador espera tener. Esto genera, bueno, incide en la validez y confiabilidad de los datos que obtenemos. Algo parecido pasa en redes sociales porque encontramos que los sujetos expresan opiniones sabiendo que otros van a estar leyendo su opinión. En los foros online está esta cuestión del anonimato, por un lado, que los individuos no tienen como esta vergüenza de decir ciertas cosas por saber que otros van a leer su opinión porque nadie va a saber qué es su opinión. Y también se da esta cosa de la espontaneidad porque hay una respuesta directa a un estímulo. No hay la intervención de la figura de un investigador, sino que las personas leen la noticia o leen otro comentario y contestan directamente sobre ellos. No hay un tercero involucrado. Bueno, también tenemos algunos problemas de validez y confiabilidad que pueden ser la presencia de los trolls y los spammers, pero pensamos que vale la pena empezar a abordar estas técnicas o formas de abordar las representaciones por estas cuestiones de la espontaneidad y la no reactividad. Bueno, así es como nosotros terminamos investigando las representaciones de COVID-19 a partir de comentarios de noticias. Bueno, nuestras preguntas de investigación serían, en principio, si podemos hallar una información relevante acerca de las representaciones usando como fuente de datos los comentarios de noticias. Otra cosa es ver cuáles son los tópicos que aparecen en estos comentarios, cuáles son estas representaciones, y ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo y cómo varían según cada diario. Ver si hay distintos tipos de representaciones según los perfiles de lectores o si efectivamente existen perfiles distintos. Bueno, nuestra fuente de datos fueron los comentarios de Clarín, La Nación, Página 12 y Ámbito Financiero, y obtuvimos 385.254 comentarios entre marzo y junio. Y bueno, ahora Germán les va a contar un poco más de cómo fue que seguimos haciendo esta investigación. Bueno, entonces, ¿cómo construimos el dataset de esos 385.000 comentarios? Lo que hicimos básicamente fue un proceso de web scrapping y scrapeamos dos tipos de datos. En primer lugar, lo que hicimos fue, a partir de una base de datos que se llama G-Delt, que es un proyecto grande hosteado y curado y mantenido por Google, que lo que hace es, de alguna manera, monitorea en tiempo casi real la producción de medios, sobre todo gráficos, pero también audiovisuales y más en todo, sobre todo medios gráficos en todo el mundo. Y ahí se actualiza cada 15 minutos ese dataset. Entonces, lo que hicimos fue, hicimos una consulta a esa base de datos de G-Delt y extrajimos todos los links correspondientes a los cinco principales diarios de circulación nacional en Argentina, Clarín, Página 12, La Nación, Ámbito Financiero, Infobae. Finalmente, extrajimos los links de noticias que estuvieran taggeadas por G-Delt como vinculadas a COVID-19. Y a partir de ese listado de links por día, lo que hicimos fue, armamos dos web crawlers que se metían en cargos de los links y por un lado, scrapeaban el texto de la noticia propiamente dicho, que no lo usamos en este trabajo, y que lo liaban y descargaban los comentarios como pueden ver, aquí hay un ejemplo en el diario La Nación. Sobre esos comentarios es que hicimos el análisis que ahora les vamos a presentar. Entonces, a partir de ese dataset de 385 mil y pico de comentarios, la idea era poder armar, poder, digamos, entender de qué, cuáles son los discursos que circulan alrededor de COVID-19, o sea, alrededor del tema COVID o el tema coronavirus, y las representaciones que hay alrededor de eso. Entonces, para eso, lo que hicimos fue simplemente utilizar un algoritmo de modelado de tópicos que se llama Latent Dirigent Allocation, que es como bastante utilizado en este tipo de tareas, y lo que toman como input LDA es básicamente el texto preprocesado, hicimos un preprocesamiento también bastante estándar, eliminamos esto por caracteres de puntuación, caracteres extraños, números, sitios web, y construimos una representación vectorial del texto como una term frequency matrix. O sea, una matriz en la cual cada fila es un documento, cada columna es un término de vocabulario, y en transacción entre fila y columna aparece el conteo de veces que ese término aparece en cada documento. Es el input de LDA. Y LDA, yo no me voy a meter en detalles porque da para largo, pero lo que trata de hacer de alguna manera es poder detectar, digamos, qué tópicos, qué temas, o cuáles son los temas de los que habla un texto. Para eso se toma una serie de supuestos y supone un proceso generativo del texto, pero dicho mal y pronto, la idea es poder construir, digamos, distribuciones de probabilidad a lo largo del vocabulario del texto. De hecho, un tópico formalmente se define como una distribución de probabilidad del vocabulario, o sea, de cada uno de los términos del vocabulario. Eso quiere decir que hay ciertos términos que tienen mayor probabilidad de pertenecer a un tópico que a otros, y esto es lo que permite interpretar esos tópicos, esos temas. Después de varias iteraciones y varios procesos de tuneo y transformación y buscar cuáles son los parámetros óptimos, llegamos a 10 tópicos que eran relevantes en términos conceptuales. Y lo que tenemos ahí básicamente es la evolución de los tópicos, digamos, de una métrica agregada de los tópicos por día, por fecha. O sea, el LDA lo que permite es para cada documento del corpus poder calcular qué distribución de tópicos tiene. Es decir, cada documento, en este caso cada comentario, es una mixtura, o constituye una mixtura de tópicos. Entonces lo que hicimos para cada fecha fue simplemente calcular el promedio de todos los comentarios de esa fecha de cada uno de los tópicos. Es una especie de medida agregada. Y ahí lo que tenemos entonces es esa evolución a lo largo del tiempo. Entonces, lo interesante de lo que se puede ir ahí es, son dos cosas en principio, dos cosas son como lo más relevante. Por un lado, hay cuatro temas que son las cuatro líneas que están más arriba, que son los tópicos principales. Uno más vinculado al antiperonismo y al macrismo, es decir, hay toda una serie de comentarios que si bien puede ser que ataquen al gobierno, pero en general hay como un ataque al peronismo como sujeto, como movimiento político, digamos. Después un segundo tópico que sí es específicamente insultos al gobierno vinculados a la crisis económica, quejas por la crisis económica, y en general bastante mezclado y imbricado con insultos al gobierno. Un tercer tópico que se vincula a discusiones, digamos, sobre administración de la pandemia, sobre test, sobre casos, sobre muertes, sobre todo a nivel local. Y un cuarto tópico principal que se vincula a la administración pública en sentido genérico y sin demasiada especificidad en ese punto. Después hay otros cuatro tópicos que son bastante minoritarios en la evolución. Y el segundo punto relevante es que los tópicos son estables a lo largo del periodo, salvo algunas variaciones menores al principio y al final del periodo, que el periodo termina el primero de junio, es el último corte que tenemos del data set, donde pareciera que al final del periodo pareciera como que repuntan los temas, empiezan a ganar preponderancia a los temas más vinculados al antiparanismo y los insultos al gobierno. Fuera de eso, es bastante estable la distribución a lo largo del tiempo. Y otra cosa que también nos sorprendió y que no nos esperábamos, también es bastante estable cuando uno replica esta distribución, pero ahora condicionando sobre el medio. Es decir, viendo cómo varían los tópicos a lo largo de cada uno de los cinco medios relevados. Y puede verse ahí en estos graficitos que efectivamente hay bastante poca variación. Hay alguna diferencia, ámbito puntualmente pareciera tener más peso de ese tópico de gestión pública en administración pública en general. Pero en general, en términos generales, son bastante parecidos la distribución de tópicos. Y sí, es una cosa importante, sobre todo al principio del periodo, como esa línea rosita que empieza bien arriba y después cae, el eje antiparanismo tiene como mucha, mucha relevancia en el diario Klein, sobre todo, insisto, al inicio del periodo. Entonces acá hay, como interesante, porque pareciera que los que comentan, comentan sobre temas parecidos independientemente del medio. Es una hipótesis que es interesante para pensar y para trabajar. Y enfatizo en los que comentan, porque acá no estamos viendo a los lectores. O sea, acá hay como varios sesgos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que no estamos viendo a todos los lectores, estamos viendo solo a los lectores que leen diarios en formato digital. Y a su vez ni siquiera todos esos. Solamente aquellos que deciden o que tienen incentivos a comentar en un foro, digamos, en el foro de comentarios del diario, de la noticia. Entonces, pero es una hipótesis como para ir explorando y para ir viendo. Que al menos los que comentan, comentan parecidos. Entonces queda la pregunta si ese perfil es más o menos homogéneo a lo largo de, por lo menos, de estos cinco medios. Y lo último que le queríamos comentar era que ahora estamos tratando de pensar este problema como un problema de clasificación supervisada. ¿Por qué? Porque el problema, o el problema que tiene la LDA, digamos, es que cada vez que se actualiza el dataset, estrictamente habría que reestimar los tópicos. Porque cambian bastante con el tiempo. Entonces estamos pensando en cómo hacer para ver si podemos transformar esto en un problema supervisado. Entonces el ejercicio que hicimos, que ahí les mostramos algunos resultados preliminares, es tratar de predecir de cada documento, en este caso de cada comentario, cuál es el tópico mayoritario. Si cuál es el tópico más prevalente, más relevante en cada uno de los comentarios. Y entrenamos Fast Text, que es un modelo que sirve para entrenar Word Embeddings, con la posibilidad de entrenar Word Embeddings de forma supervisada. Y bueno, ahí están algunos resultados. O sea, se transforma en un problema de clasificar cada comentario en diez clases, o sea, cada uno de los diez tópicos, de las diez etiquetas. Y se ve que en principio este primer ejercicio pareciera tener resultados bastante prometedores. Un 91% de F1 total. Y bastante bien distribuido en las distintas etiquetas. Así que bueno, en eso estamos en este momento. Ya para ir cerrando, tratando de resumir un poquito, bueno, detectamos estos primeros temas principales, estos principales temas en los comentarios o noticias sobre COVID. Un eje vinculado a antiparianismo, un eje vinculado a administración pública, y un eje vinculado a la administración de la pandemia, digamos. Esos tópicos eran estables y homogéneos, tanto en el tiempo como parecieran serlo al interior de los distintos medios. Y, digamos, se nos abren unos cuantos problemas para seguir trabajando, de los cuales yo voy a mencionar dos, acá nomás. Por un lado, vinculado ese al uso de Fast Text. Fast Text es uno de esos métodos que permite construir Word Embeddings. Entonces queda el objetivo de empezar a explorar un poquito más en detalle esas estructuras de Word Embedding, para ver si es posible extraer alguna información más a nivel semántico, más interesante que la que hemos podido extraer hasta acá. Y a nivel, digamos, teórico-conceptual, esa aparición del eje peronismo-antiperonismo en un tema que, por lo menos al principio, no parecía tan susceptible de polarización. Después tenemos en cuenta que sí, que efectivamente es así. Si se observa en otros corpus, en otros set de noticias, que no estén vinculadas al COVID, y bueno, y un poco cómo se relaciona este eje, digamos, este carácter de polarización, con fenómenos de polarización que están presentes en otras redes sociales. Así que bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Y quedamos a disposición de preguntas y comentarios. Gracias.